Estamos llegando al final de nuestra miniserie Los mitos del amor incondicional y si estuvieron con nosotros desde el principio, hace dos días, fue precisamente la cuestión de cuando esos mitos, cuando esos malos entendidos se siguen practicando o perpetuando lo que hacen es que crean la antesala del abuso, inclusive por eso la primera semana, el primero de los podcasts la parte número uno, tuvo que ver precisamente con la perspectiva bíblica de lo que es el abuso por qué sucede, por qué lo permitimos, cómo romper o cómo deshacer una relación en la cual trágicamente es tóxica y menciono todo esto porque lo que hemos descrito hasta ahorita, basado en el pasaje que hemos estado hablando a través de esa semana en campamento aquí en Dallas Baptist University, ha sido precisamente la confusión o tal vez el ignorar, que va entrelazado, confusión e ignorancia, cuando pensamos o creemos que amar incondicionalmente, lo cual no debe de existir, se traduce como relación incondicional así es que en mi relación con Dios, como Dios nos ama y Dios es amor, eso implica que nadie va a ir al infierno eso implica que no hay consecuencias, eso implica inclusive que no hay juicio para aquellos que somos hijos de Dios nada de eso es verdad, la Biblia no enseña eso inclusive parte del amor de Dios y como padres muchos no sabemos esto, es de que amar es precisamente permitir que el individuo, el hijo, en este caso el pueblo de Dios, enfrente las consecuencias de sus decisiones entonces el amar no es el encubrir, el amar es precisamente encarar o ver la realidad de la vida entonces trágicamente somos una generación que cuando pensamos en amor, ya sea conyugal, ya sea en un amor que sentimos por un novio, por un hijo o un abuelo, trágicamente lo traducimos como una relación incondicional donde no hay parámetros, donde cada quien hace lo que bien le parece y donde termina siendo la antesala de algo tóxico, por eso es que le llamamos a la primer semana o al primer podcast, no primer semana pero hace dos días básicamente esa experiencia de la perspectiva del abuso, donde una de las características de por qué permitimos o por qué causamos o por qué perpetuamos el abuso es precisamente porque ignoramos la perspectiva bíblica y la perspectiva bíblica inicia desde el entender que lo que existe no es amor incondicional existe un pacto incondicional y esto viene de la experiencia del sábado pasado cuando tuvimos una boda tratamos de explicar esto en detalle y ese pacto incondicional siempre se traduce en una relación en este caso condicional el día de ayer hablamos acerca de qué hacer cuando ya estamos en medio de esta confusión qué hacer cuando somos el producto de una niñez, ahora como adultos, de una niñez donde hubo abuso donde esta confusión se cristalizó en abandono, tal vez en traición, tal vez en un divorcio tal vez en una iglesia donde hubo conflicto, se dio la iglesia, tal vez en una situación de negocios donde la persona con la cual empezamos a hacer negocios nos traicionó, en fin, es el pan nuestro de cada día la pregunta es, estoy consciente que existe, estoy consciente que no debe de haber sido una relación incondicional estoy consciente que no tuvimos esos parámetros necesarios, pero ya que sucedió, qué hacemos al respecto con eso lo hablamos ayer lo que queremos hacer en este día y concluir la serie básicamente es otra vez, tratar de responder a la pregunta qué hacer al respecto cómo llevar a cabo cómo sobrevivir otra vez ya como estoy viendo esta cuestión, esta enseñanza muchos la estamos viendo desde un espejo retrovisor espero que esta semana que hemos estado aquí en campamento nuestros jóvenes lo vean desde lo que es el parabrisas usando la analogía de manejar ya sea que es el parabrisas o es el espejo retrovisor muchos de nosotros lo estamos viendo desde un espejo retrovisor ya pasamos, tenemos las cicatrices algunos no hemos sanado de las cicatrices de esta confusión la pregunta es, qué hacer bueno, esta semana otra vez se ha estado estudiando el libro de Salmos el libro de Salmos precisamente en el capítulo 37 creemos que este libro presenta lo que son los imperativos lo que el pueblo debe de hacer en medio de esa confusión y esto lo hemos estado hablando lo hemos basado a través de estos últimos dos podcasts y concluyendo hoy así que lo que quiero hacer es simplemente leerlo quiero leer porque quiero que vean conmigo los imperativos lo que el pueblo de Dios debe de hacer en medio de esta confusión entonces iniciando en el versículo 1 el salmista capítulo 37 dice no te impacientes a causa de los malignos otra vez, hay confusión, hay abuso, ¿verdad? bullying, todo ese tipo de cosas dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad de tal manera que dice porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán de tal manera que dice y aquí están los imperativos confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad versículo 4 deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y dice, él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía una de las tendencias que tenemos como generación y esa es la que yo espero que no hagamos y por eso es que estamos invirtiendo este tiempo a través de campamento a través de la instrucción la exposición de la palabra de Dios a esta generación de jóvenes a nuestros hijos, a nuestros nietos ¿no es cierto? la tendencia que tenemos es leer pasajes como estos e irnos directo a los imperativos y es obvio que hay cosas que tenemos que hacer hay cosas que debemos de dejar de hacer y en este caso ya sea que hemos estado permitiendo el abuso Dios permita que seamos una generación que dejemos de permitir el abuso a aquellos que hemos causado el dolor y hemos estado abusando yo espero que seamos hombres, damas que dejemos de abusar que no seamos oportunistas o que dejemos simplemente de pensar egoístamente, egocéntricamente y otra vez causar un efecto de dominó que no podemos controlar es el contexto de ello pero antes de hablar de los imperativos antes de desglosar este pasaje yo quisiera que recordáramos que la interpretación de la Biblia los imperativos la obediencia el que debo de hacer inicia con entender la perspectiva tanto del autor original que en este caso es un salmo atribuido a David y la audiencia a quien le escribió David a menos que podamos entender estas dos cosas no creo que podemos lanzarnos a decir bueno ahora que pasé por esta experiencia ahora que estoy viviendo esto ahora que mis papás les pasó esto esto es lo que debo de hacer entonces por eso es que estos podcasts lo que hemos tratado de hacer es enfatizar la perspectiva lo que decimos en inglés el world view la cosmovisión tanto del autor original porque es quien es inspirado o es donde está la autoridad como la audiencia a quien le está escribiendo y hay dos cosas que quiero que recordemos rápidamente para concluir con respecto a la al autor original y su audiencia antes de hablar de los imperativos antes de hablar del que debo de hacer la primera de ellas tiene que ver con este es un contexto de poseer la tierra porque en la biblia encontramos que los imperativos si en el antiguo testamento lo que el pueblo debe de hacer está basado en lo que Dios ha hecho voy a repetir esto lo que el pueblo de Dios es mandado a hacer comisionado y empoderado a hacer está basado en lo que Dios ha hecho y hay dos cosas que Dios hizo y que están reflejadas en este contexto la primera de ellas es la posesión de la tierra en otras palabras Dios está literalmente trabajando obrando a través de un pueblo nómada de un pueblo de esclavos de un pueblo sin identidad y les está dando la tierra por poseer entonces tiene que ver con bienes y raíces tiene que ver con la gracia de Dios que literalmente es tangible que es práctica es la gracia de Dios manifestada donde les permite llegar a la culminación a ese clímax de poseer de la promesa dada anteriormente están poseyéndolo dentro de esa posesión de la tierra quiero recordarles o quiero que pensemos por un momento que esa posesión de la tierra era para que prosperaran y esa prosperidad que ellos van a tener en la tierra en donde fluye leche y miel es una prosperidad de la cual está basada y aquí está el principio donde no existe una vez más no existe amor incondicional existe el pacto incondicional que es precisamente la posesión de la tierra eso es lo que Dios pactó y se cumple existe un pedazo de tierra bienes y raíces llamado Israel hoy en día pero en ese contexto es que Dios les establece los parámetros aquí están las condiciones de la relación es de que si me obedecen prosperan si me desobedecen van a sufrir en otras palabras obediencia es bendición desobediencia es maldición es en ese contexto donde trágicamente el pueblo desobedece conocemos la historia después de que poseen la tierra hay invasión hay conflicto hay lucha dentro del mismo es una guerra civil ustedes conocen la historia si no la conocen les invito aquí la palabra de Dios porque en medio de esa desobediencia es que Dios y ahora estoy adelantando la película del Antiguo Testamento Nuevo Testamento esa desobediencia literalmente trajo obviamente el castigo pero en Cristo Jesús el cual fue obediente él asumió ese castigo él tomó nuestro lugar él imputó su obediencia nos hace justos delante del Señor de tal manera que esa tierra que Dios dio estaba apuntando hacia el dueño de la tierra hacia el dador de la tierra que es Cristo Jesús ese es el primero entonces es un pedazo de tierra bienes y raíces el segundo es precisamente la elección es el pueblo es la cuestión étnica donde él los escoge como pueblo pero esa elección a través de Abraham a través de Isaac a través de Jacob es con el propósito aquí está la elección la elección es el pacto si es un pacto incondicional Dios los elige pero aquí está la relación condicional la elección es para que ustedes sean la expresión para que ustedes sean el vehículo de la expresión de mi carácter que estoy diciendo que esa elección es para que otros sean elegidos esa elección no es para que ustedes crezcan en su fama porque son el pueblo de Dios porque son los judíos porque son la iglesia porque son salvos si esa elección es para que mi fama dice el Señor sea esparcida a través de las generaciones trágicamente las condiciones fueron violadas conocemos la historia trágicamente este pueblo va a desobedecer este pueblo literalmente va a idolatrar su elección de tal manera que esa elección se convierte en elitismo conocemos la historia esa elección no la usan para expander la fama de Dios la usan para expander su propia fama como producto de ello en el antiguo testamento vienen los exilios como producto de ello esa elección es literalmente cancelada y ahora Dios tiene que iniciar un nuevo pacto el nuevo pacto usa dos profetas Jeremías y Ezequiel capítulo 31 capítulo 36 de Jeremías y Ezequiel para anunciar y profetizar que viene un nuevo pacto no el pacto en el cual ellos iban a obedecer las condiciones de la ley porque es obvio que no obedecieron es obvio que trágicamente fueron violadas por lo tanto el pacto sigue intacto pero las consecuencias de la relación que tenía condiciones las conocemos se llama exilio 722 son llevados ante un gobierno el cual les va a abusar con los asirios en el 586 ante los babilonios pero eventualmente viene el cumplimiento del pacto el cumplimiento del pacto es un nuevo pacto que es un pacto de gracia es un pacto basado no en la obediencia de su pueblo no en tu obediencia ni en mi fidelidad está basada en la obediencia de alguien más su nombre es Cristo Jesús Cristo obedece el pacto Cristo es el cumplimiento del pacto Cristo literalmente es la razón por la cual tú y yo hoy en día podemos descansar en la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios de que la condición de ese pacto que es incondicional la condición de ese pacto ha sido cumplida el que no conoció pecado por nosotros por ti y por mi se hizo pecado el que literalmente obedeció voluntariamente se posicionó como si hubiera él desobedecido de tal manera que nuestra desobediencia fue imputada a él su obediencia ha sido transferida a nosotros de tal manera que este día hay un nuevo pacto este día hay una nueva generación este día tenemos la certeza de que el Dios de la Biblia el cual su pacto es inmutable su pacto su esencia lo que él ha sellado ese tratado esa relación con el hijo literalmente ha sido dada ha sido transferida está accesible a todo aquel que ponga su confianza en la confiabilidad precisamente del Dios de pactos espero que esta serie o miniserie de podcast nos ayude de alguna manera a procesar y llegar a la conclusión de que el pacto es incondicional nada nos puede separar del amor de Dios pero porque es incondicional es incondicional mi relación es condicional y cuando hablo de esa condición no es tanto que perdemos la salvación es simplemente porque somos salvos no tenemos opción perseveramos porque somos salvos es que hemos entendido que la relación está basada en el pacto de Dios en su naturaleza que él es un Dios de pactos es una bendición verles espero que de alguna manera esta conversación ayude porque este domingo estaremos ampliando más Dios mediante las 11 de la mañana predicando el evangelio una de nuestras iglesias aquí dentro de esta área compartiendo estos principios a profundidad y desglosando los imperativos y específicamente el indicativo que es Cristo lo que Dios ha hecho y la razón por lo cual lo hizo lo que Dios ha hecho y la razón por lo cual lo hizo y su nombre es Cristo Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga